Hoy, su soledad la llevó a refugiarse en el alcohol. Ya no te queremos ver así. Descuidó a sus hijos. ¡Vete, pulpa, borracha! Solo un milagro la ayudará a encontrar el verdadero camino. Yo no quiero perder a mi hija. Acaba aquí en su santo hoy a las 4 de la tarde por Gamavision, el canal de las novelas.